Bien, en este video tutorial vamos a ver los latch, que son las piezas base de los circuitos secuenciales. Vamos a empezar por el latch RS con puertas NOR. Aquí tenéis el símbolo de este elemento. Aquí tenéis el circuito formado por dos puertas NOR que tienen la alimentación de la salida a la entrada. Y aquí tenéis la tabla de la verdad. La R viene de RESET, quiere decir que esta patilla cuando se coloque A1 va a forzar el colocarse la salida Q, la salida real A1, o sea, digo A0, perdón, hace un RESET a la salida. Y esta entrada, la que está etiquetada con una S que viene de SET, que es colocar A1, cuando se ponga en 1 forzará la salida real A1 y por lo tanto la salida negada A0. Como veis en la tabla hay un estado indeterminado que es cuando las dos intentan realizar su función. O sea, cuando tanto el RESET como el SET se colocan a 1, entonces no sabemos exactamente en qué estado se va a quedar la salida. Bien, eso lo podemos ver de forma más clara si utilizamos el programa LOGISIM. En el programa LOGISIM, aquí tenemos el circuito que hemos visto en la presentación, las dos puertas NOR, con la alimentación entre la salida y la entrada. Tenemos ahora el estado RS en 0,0 y la salida en 0. Es decir, que estamos en esta línea que podemos etiquetar QT como el estado actual de la salida y QT más 1 como el estado que va a tener siguiente. Evidentemente, si la situación no cambia, la salida va a estar en 0. No forzamos ninguna de las dos puertas. Vamos a ver qué sucede cuando elevamos S a 1. Es decir, colocamos la salida SET a 1. Bien, pues ponemos aquí un 1 y vemos que efectivamente hace su función. SET fuerza esta puerta NOR a 0. Este 0 combinado con el 0 del RESET hace que la puerta NOR tenga un 1 y la salida se coloca a 1. Ahora, por mucho que cambiemos, fijaros, el estado es estable. Es decir, se ha almacenado a través de esta alimentación y la salida Q no cambia. Podemos colocar aquí que QT más 1 se ha colocado a 1, por efecto de este 1 del SET. Bien, vamos a ver la otra situación. Es decir, vamos a cambiar esto a 0 y vamos a colocar el RESET a 1. Fijaros que ahora estamos en la situación de QT igual a 1. Es decir, que ahora lo que vamos a comprobar es que cuando estamos en QT más 1 y volvemos a la situación de 0, 0 en RESET y en SET, la situación no cambia. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un 1 aquí en esta patilla porque no forzamos a nada, ni a SET ni a RESET. Se queda con el estado que tenía. Bien, ahora vamos a ver de colocar el RESET a 1. Y fijaros que la salida ha vuelto a cambiar. ¿Por qué? Porque este 1 fuerza la puerta NOR superior a 0. Este 0 con este 0 fuerza la inferior a 1. Y este 1, la alimentado, deja actuando esta puerta NOR, aunque dejemos de actuar sobre el RESET. Es decir, que la patilla de RESET al activarse coloca la salida Q a 0. ¿Dónde estamos aquí? Vale, pues teníamos que teníamos un 1 aquí. ¿De acuerdo? Vamos a poner la situación anterior. Teníamos 0, 0. Habíamos puesto el SET en 1. Habíamos activado esto en 1. Después, lo que habíamos hecho era bajar esto a 0. Y teníamos la situación que teníamos aquí. Y ahora, estando la Q en 1, si lo que hacemos es activar el RESET, colocamos a 0. Es decir, que tendríamos este aquí. ¿Y por qué se coloca a 0? Porque hemos activado el RESET. Bien. Ahora podemos elevar el SET a 1, 1. Y fijaros que las dos salidas se han colocado en 0. ¿De acuerdo? Es un estado que, por decirlo así, indeterminado. ¿Por qué? Porque tenemos la Q y la Q negada al mismo valor. Por lo tanto, este estado no lo vamos a utilizar en los físulos RS. Lo vamos a poner como indeterminado. Vamos a poner una X. Bien. Tenemos el 0. Ahora la salida. Tenemos la situación de 1 en RESET, 0 en SET. Es decir, que tenemos esta situación. Y cuando tenemos el RESET, evidentemente la salida sigue siendo 0. Por efecto de esta patilla, el RESET. Cuando hemos colocado los dos en 1, hemos visto que la situación es indeterminada. Por lo tanto, esto lo vamos a colocar como indeterminado. Y nos queda por ver cuando el SET está en 1. El RESET está en 0 y la patilla Q está en 1. Evidentemente, como hemos actuado sobre el SET, si la salida tiene 1, sigue estando en 1. ¿Qué podemos concluir de esta tabla de verdad? Bien. Pues podemos concluir lo siguiente. Cuando la R y la S son 0, el estado es el mismo a la entrada que la salida. Fijaros que este 0 no cambia. Está con el mismo 0. En el caso de que tiene 1, también no cambia. Es decir, que cuando RS ambas son 0, 0, podemos decir que el estado en la salida no cambia con respecto a lo que tenía. Cuando tenemos la combinación 0, 1, fijaros que independientemente de como esté la salida en el pasado, cambia y se coloca 1. Fijaros. Si tiene 0, cambia 1. Si tiene 1, se queda en 1. Es decir, con la combinación 0, 1, activado el SET, la salida se pone en 1. Cuando tenemos el lado contrario, cuando tenemos 1, 0, independientemente de como estaba la salida, se pone a 0. Fijaros que por eso se llama RESET. Tiene un 0 y se queda en 0, o tiene un 1 y pasa a 0. Y el último caso, que lo podemos señalar así, 1, 1. Hemos visto que es indeterminado porque forzamos las dos puertas en 1. Dependerá como llegue la salida, cual es la salida que llegue primero, para forzar las salidas. Las salidas, en este caso, se colocan las dos en 0. Pero aquí podemos colocar, es un estado que no se utiliza. No activamos al mismo tiempo el SET y el RESET. No sería lo lógico. Bien, como ejercicio, podéis hacer vosotros mismos el análisis del circuito que tenéis abajo. La única diferencia, como veis, por las etiquetas que le he puesto a los pines, es que en este caso la actuación es por ceros, en lugar de por unos. En este caso, aquí, cuando hacemos un SET, colocamos un 1 en esta patilla. Para hacer SET o RESET en el circuito de abajo, hay que colocar un 0. Es decir, que si tenemos los dos en 1, y yo quiero realizar un RESET, es decir, con poner la salida a 0, pues tendré que poner un 0 en el RESET. Efectivamente lo veis aquí. Bueno, eso lo dejo como ejercicio para que lo hagáis vosotros. Pasamos al RS con ENABLE. Bien, el RS con ENABLE es un circuito que añade un par de puertas más, un par de puertas NAN en este caso, y lo que hace es que ES y R solamente van a ser activas, o sea, van a actuar, cuando se lo permitamos con una patilla de ENABLE. En este caso, el ENABLE es por unos. Es decir, con un 1 hacemos que SET y RESET actúen, lo vamos a ver enseguida. Si coloco E en 1 y quiero, por ejemplo, hacer un RESET, lo que tendré que hacer será actuar en la patilla etiquetada como R, dejando la otra sin activar. Es decir, si el SET no está activo y activo el RESET, efectivamente la salida U, que es la real, se coloca en 0. Si no activo el RESET y activo el SET, se coloca en 1. Eso es porque la patilla de ENABLE está activada. Si tengo la patilla de ENABLE sin activar, o sea, la coloco en 0, por mucho que mueva la patilla SET o RESET, vemos que no pasa nada en la salida. ¿Por qué? Porque este 0 bloquea las dos puertas NAN que tenéis aquí a la izquierda, sacan las dos un 1, y evidentemente con 1 y 1 en una puerta NAN el estado no varía con respecto a lo que tenía antes. Bien, en la parte inferior veis que también tiene un ENABLE, actúa con una habilitación, pero lo que hemos hecho es eliminar el estado indeterminado. Acordaros que las puertas, los latch realizados con puertas, tienen siempre un estado indeterminado. El estado indeterminado en la puerta realizada con puertas NOR era el 1,1, cuando intentamos activar el SET y el RESET al mismo tiempo. En este caso, el estado indeterminado es cuando tenemos dos ceros. Intentamos activar las puertas NAN con dos ceros simultáneamente. Eso lo evitamos si en lugar de tener dos patillas, una de SET y una de RESET, tenemos solamente una. Una, que mediante un inversor lo que va a hacer es que nos situamos siempre en los estados conocidos. Es decir, si tenemos aquí la puerta NOR, nos situaremos siempre o en 0,1 o en 1,0. De esa manera eliminamos la indeterminación. Esa patilla se llama de datos. Y lo que hace efectivamente es que si tiene un 1 y la patilla de habilitación está colocada a 1, es decir, habilitamos el circuito, pues este 1 pasará a la salida. Si el bus de datos tiene un 0, vamos a fijarlo, si tiene un 0 y está habilitado, la salida pasa. Es decir, el estado de los datos pasa a la salida. Si no está habilitado, no. Es decir, podemos modificar aquí la D y si lo tenemos bloqueado, porque el circuito o el LACH no está habilitado, no pasará a la salida. Pero en el momento, si vamos a poner un 1, lo vamos a preparar. En el momento en que la habitación se active a 1, es decir, este LACH actúa por niveles, pues aparece el estado en la salida. Lo mismo sucederá con el 0. Es decir, el 0 no se transmite hasta que no habilitemos el circuito, hasta que no pinchemos en el enable. Cuando pinchamos en el enable, el dato presente en D pasa a la salida Q real. La salida Q negada siempre es la inversa de la real. Y para finalizar este videotutorial, vamos a ver los bloques de los que dispone el programa Logisim. Ya tiene bloques de LACH SR y LACH tipo D y además tiene con un montón de entradas de control. Vamos a explicar un poco cómo funciona. Bien, este bloque, el bloque, por ejemplo, del flip-flop tipo D, que es muy similar al SR, la única diferencia es que aquí tenemos una entrada de datos única y aquí tenemos dos para forzar el SET o el RESET. Como veis, tiene tres patillas de control, aquí, que vamos a explicar. La primera de ellas es un PRESET, es decir, es un 1 asíncrono, es decir, que independientemente de cómo estén las entradas, si yo fuerzo esta patilla a 1, voy a forzar la salida, la coloco en 1, en SET, y si fuerzo la patilla de CLEAR, lo voy a forzar a 0. Si fuerzo las dos, tiene más prioridad la de CLEAR. Bien, eso en cuanto a entradas asíncronas, es decir, no dependen de cómo está el nivel de reloj. Para ajustar el nivel de reloj, pinchamos en el FLIP FLOW y vemos que tenemos un parámetro que se llama TRIGGER, que tiene cuatro oportunidades, o cuatro opciones. Franco de subida, el RISING EDGE, o Franco de bajada, o nivel alto o nivel bajo. Es decir, podemos hacer que este FLIP FLOW actúe cuando está esa patilla a nivel alto, tal como vimos con el NEIGHBOR anterior, cuando está a nivel bajo, cuando está bajando, es decir, cuando pasa de estado 1 a estado 0, un flanco de bajada, o cuando está subiendo. Pasa de 0 a 1. En este caso está ajustado a nivel 1. Es decir, que el reloj, para que nosotros transmitamos la entrada D y la pasemos a la salida, debe estar siempre en 1. Vamos a colocarlo en 1. Después tenemos otra patilla, que es el ENABLE. Ya sabéis su significado, habilitar o no el integrado. En este caso el ENABLE es por 1. Es decir, que cuando tiene un 0, bloquea. Es decir, si ahora tenemos un 0 y queremos traspasar la salida, como veis, esto está en 1, que debería pasar este D a la salida y no lo pasa porque no está habilitado. Vamos a habilitarlo y en el momento que coloquemos D, pasa a la salida. También lo podemos hacer utilizando el reloj. Es decir, si ahora quiero pasar este D a 0, bueno, este D a 1 a la salida, lo que hago es fijarlo primero, es decir, fijar el valor y después activar el reloj A1 porque actúa por niveles y efectivamente la entrada D pasa a la salida. Solamente se pasa a la salida en el momento en el que la entrada de reloj tenga el nivel adecuado o se produzca un flanco dependiendo de cómo hemos configurado el flip-flop tipo D. Después tenemos el flip-flop SR que tampoco hay que darle muchas vueltas, es idénticamente su funcionamiento a flip-flop tipo D. La única diferencia es que tenemos dos patillas de entrada. Ahora mismo está configurado para colocar a 1 la salida, pero ya lo está. Es decir, que si ahora mismo el reloj lo activo no va a cambiar su estado. Si ahora cambiamos esto y lo ponemos en 0,1, fijaros que hemos hecho un reset y por lo tanto la salida ha aparecido en 0. Vamos a ver cómo está situado este flip-flop, cómo lo hemos activado. Lo hemos activado por niveles bajos, es decir, que el reloj para que pase el estado de las entradas a la salida tiene que estar en 0. Bien, pues vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a ponerlo en 1,1 que si os fijáis sería indeterminado y si ponemos 1,0 la salida pasará a 1. Ese 1, fijaros que se refleja también en el circulito que tenéis interno del flip-flop. Es decir, no hace falta verlo tampoco por la salida Q. Vamos a poner el reloj en 1. Si ponemos el reloj en 1, no está habilitado y ahora por mucho que hagamos, es decir, vamos a poner un reset, fijaros que el reset no se refleja en la salida, solamente cuando esto lo baje aparecerá en la salida porque he puesto el nivel en 0. Fijaros que si pongo los niveles se refleja siempre el estado de las entradas. ¿Qué pasa? Eso es porque actúa por niveles. Si lo fijamos por flancos, no pasará eso. Vamos a fijarlo, por ejemplo, por flancos de bajada. Vale. Ahora tiene nivel 0, pero eso no es un flanco de bajada. Es decir, que si ahora hago un reset, vamos a hacerlo, lo tenemos aquí, fijaros que no se refleja en la salida. ¿Por qué? Porque tiene un nivel 0, pero no se ha producido una bajada. Si lo subo a 1, tampoco se reflejará porque he hecho un flanco de subida. Pero si ahora este 1 que hay aquí lo bajo a 0, sí que se producirá un flanco de bajada y efectivamente el estado de las entradas aparece reflejado en la salida. Igual que sucedía con el flip flow de tipo D, podemos actuar independientemente de estas entradas, de estas tres que tenéis aquí, podemos actuar con el clear y el preset asíncrono. Es decir, si ahora mismo está en 0, pero quiero colocarlo a 1, pues pincho aquí y efectivamente lo coloco en 1. Y si quiero, estando en 1, borrarlo, actúo sobre el clear y lo borro. Es decir, estas dos serían asíncronas. No dependen del estado del reloj. Bien, y por último ya vamos a ver una agrupación de latch o una agrupación de elementos del tipo T. En este caso hemos agrupado 8, este bloquecillo es como si tuviera 8 elementos del tipo T. Se han reducido un poco las entradas de control, en este caso solamente tenemos una entrada de neighbor, una entrada de reloj que igual que sucedía con los superiores puede actuar de cuatro maneras diferentes, flanco de subida, flanco de bajada, nivel alto, nivel bajo y una entrada de clear, de clear. Es decir, queda o se ha suprimido la entrada de present. Este clear actúa exactamente igual que este superior, lo que ocurre es que actúa sobre todos los bits de todos los flip-flops de forma paralela. Es decir, que si yo activo el clear borro todos los bits de salida de los flip-flops. El dato está aquí, como veis, reflejado en 0,0 fuera de esa decimal y aquí tenemos el dato en binario. Bien, vamos a ver, vamos a cargar con un dato determinado, vamos a ver primero cómo está el reloj, el reloj ahora mismo está por el nivel alto, pero vamos a situarlo para que veáis el funcionamiento por flancos de subida y ahora ¿qué sucederá? Pues que fijo un valor, por ejemplo, vamos a fijar con la mano, vamos a ir fijando un valor, por ejemplo, vamos a fijar el cf en esa decimal, cf y ahora vamos a dar un flanco de subida. Vamos a ver primero cómo está el enable, cómo tiene que estar. Dice que cuando está en 0 es inefectivo, es decir, que si ahora mismo pulsara en el reloj un flanco de subida no se traspasaría el nivel de la salida, tenemos que habilitarlo, tenemos que dejar de hacer clear y ahora cuando apliquemos un flanco de subida al reloj, este estado pasará a la salida del reloj. Efectivamente, así sucede, está reflejado aquí en esa decimal, cf y aquí está reflejado en binario. Si no habilitamos el integrado y cambiamos el estado, por ejemplo, esto sería el 49, pues aunque diéramos un flanco de subida en el reloj no actuaría porque está deshabilitado. Sin embargo, en el momento que habilitemos y no hagamos clear, ponemos un flanco de subida y efectivamente el valor de la entrada, los diferentes bits colocados en las entradas de los flip-flops, pues aparecerán reflejado en la salida. Como veis, este integrado es muy útil porque permite agrupar una serie de latch de tipo D o flip-flops de tipo D en un número determinado. ¿Hasta qué número? Pues lo tenéis aquí, si marcáis el bloque, el bloque lo podréis encontrar en memoria donde pone registro y como veis, si pinchamos aquí, pues tenemos desde 1 hasta 32, es decir, podemos agrupar hasta 32 elementos de este tipo, elementos tipo latch o flip-flops. Y creo que con esto hemos dado o podemos dar por finalizado el estudio de los latch tanto RS como de tipo D. que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!